Estamos aquí con los panas Recepí todos los panas que se fueron Recepí los panas que se me murieron Fuck, los que las puertas me cerraron Y en mí si nunca creyeron Ahora me están buscando porque estoy bacano Estoy en buena, yo tengo la paz Y saben que tengo el dinero Que vengo de atrás, que yo trabajo todos los días Que yo soy de corazón, mis panas, si desde cero Yo nunca me he virado por un peso, por un culo Pero si te pasa, mis panas te dejo en ayuno Ustedes son raperos porque es que yo lo permito Porque queda esta maldita vaina, es que no lo quito Mi sueño más grande que el tuyo Y mi hambre más fuerte y más grande que el tuyo Gracias a Dios yo no tengo orgullo No tengo orgullo de la laja Porque todo eso va cuando yo me voy en la caja Mis panas saben, mírame la barriga Porque es que no uso paja No me gusta aparentar lo que no soy No me hagas coro, mis panas, por lo que yo tenga hoy ¿Dónde estabas tú? Cuatro años, cinco años atrás Cuando yo no tenía nada, mis panas, ni pa' fumar En los bloques no me podían venir para Porque decían que era un vicioso mi pana y que estaba en cara Nadie me quiso ayudar, ni la mano me quisieron dar Me dijeron, te la tienes que lavar Ahora ando en lo mío, mis panas, mira la laja Yo tengo la vuelta, yo tengo la vuelta Yo tengo la paga, que lo que pueda pa' allá Cuando empiezo a bajar, que tu mala fe no me llega No me llega Ustedes están en problemas Yo estoy claro que son pussies que choten en el sistema Speak by music, nigga You sound your city sounds like, nigga That's simply to my brother, mi hermano ¿Tú me entiendes? Shout out to my slide on the camera, nigga My heart Keep me pumping Yo